Y es que los magistrados constitucionales no deben perder el tiempo en resolver asuntos administrativos, explica Mario Solano. Y los magistrados de la Sala de lo Constitucional desatienden en este momento las cosas esenciales de la justicia constitucional porque tienen que asistir a ver cuestiones de carácter administrativo, que son la mayoría de atribuciones que tiene la Corte Suprema de Justicia. Para poder lograr esto, propone que la Sala de lo Constitucional se convierta en un tribunal. Pueda estar dentro del órgano judicial, pero no sujeto a lo orgánico con la Corte Suprema de Justicia para que realmente se dediquen a hacer justicia constitucional. Tribunal que quede separado de las funciones administrativas, pero siempre dentro de la Corte Suprema de Justicia. Es necesario que la próxima reforma constitucional tenga previsto ya hacer de la Sala de lo Constitucional un tribunal constitucional aparte de la Corte Suprema de Justicia. Aún cuando sea integrante del órgano judicial, porque no podemos crear otro órgano del Estado. Y esto también ayudaría a los magistrados a ver mejor sus errores, dice Mario Solano. Y es que el jurista insiste en que no todas las resoluciones de la Sala son perfectas, como la que declaró ilegal la ley de amnistía. De tal manera que en mi opinión, la sentencia válida es la que se dio en el año 2000. Prácticamente entran a anular aquella sentencia violando la Constitución, cuando la Constitución dice claramente que ningún poder o autoridad puede abocarse a causa pendiente ni abrir juicios fenecidos. Y ese juicio constitucional estaba fenecido. Cambiar las atribuciones de la Sala y su forma para funcionar solo es posible si la Asamblea aprueba una reforma constitucional. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.